Ya estamos de regreso, conversamos esta tarde con Tatiana Cloutier, la ex coordinadora de la vocería de Claudia Sheinbaum, en la campaña. Hablamos de todo, del gabinete, de los ajustes que se requieren, de su futuro, del T-MEC, de la transformación y la polarización. Aquí le presento un avance. ¿Qué nos deja hasta ahora la conformación del gabinete? ¿Habrá continuidad o cambio? Bueno, primero que nada, creo que han sido no solamente muy atinados, sino ha sido un gabinete que se ha venido conformando y nombrando, que ha dado certeza al país y ha dado gusto. Ha sido bien recibido no solamente por la ciudadanía en general, ha sido bien recibido por los mercados, ha sido bien recibido por quienes votaron y apoyaron a la doctora con el voto. Y me voy a la parte del cambio. En la parte del cambio creo que vienen cosas fundamentales y algunos cambios que la doctora dejó ver con perfiles. Los perfiles que ella ha nombrado en general, con un expertise, con un reconocimiento profesional, no porque acá no lo tuvieran en algunas áreas, ni mucho menos, pero quiero mostrar esa parte técnica que ha puesto en la mesa la doctora. Y voy a poner un punto que creo que se vuelve un punto medular. El gobierno del presidente recibió críticas con respecto a la política, la desaparición de fideicomisos, trato, etcétera, por parte de la niña, de la doctora o de la científica que manejó CONACYT o que está manejando CONACYT. La doctora al escuchar a lo largo de diálogos por la transformación a lo largo y a lo ancho del país, oyó y escuchó un clamor fuerte en este tema, más también sabe lo que la ciencia, la tecnología e investigación le aportan a un país para seguir creciendo. Ni un segundo piso no se puede construir sin eso y decide llevar a rango secretaría la parte de ciencia y tecnología. Creo que este es un modelo o algo que te muestra la parte de continuidad con cambio, por poner un ejemplo. Podría poner otros, pero creo que esto nos lleva a hablar de esto que te estoy planteando. Tatiana, ¿se hacen necesarios ajustes también en salud? A ver, yo creo que salud. Yo he dicho dos cosas en esta parte y voy a plantearlo así en salud. Sin negar que hay cosas que no han funcionado como debieron, pero voy a hablarlo de esta manera. Es importante recordar algo que parece que ya olvidamos. Vivimos dos años o 18 meses de COVID. No podemos, y repito, no podemos juzgar o evaluar el gobierno de la misma manera que como si no hubiera sucedido. Voy a regresar y voy a invitar a quienes hoy nos ven y nos escuchan a voltear a los momentos de crisis que tuvimos emocional, de economía, de personalidad y claro que en el sistema y tuvimos ventajas. El recurso humano y recurso económico se dirigió a salvar y a reenfocar a que las cosas pudieran estar funcionando para que no tuviéramos como tuvo Italia, como tuvo España, como tuvo Estados Unidos, gente en la calle muriéndose y cayéndose. O sea, no lo olvidemos. Y en ese sentido, recordemos que hubo una política que se toma en el IMSS de no tener y no atender otro tipo de padecimientos en donde eran hospitales COVID. Eso trae retraso. Eso también trae otro tipo de situaciones que toman no solamente un año y medio recomponer, sino a veces un tiempo más prolongado. Y mucho del recurso que se tuvo, que se tendría, a lo mejor se hubiese tenido para otras cosas, se dirigió para comprar las vacunas. Esas vacunas que recibiste tú que me oyes y me escuchas ahorita, esa vacuna que me pusieron a mí, esa vacuna que recibió tu mamá, tu papá, tu primo, tu tío, tu trabajador, tu vecino. O sea, no seamos ingratos al evaluar y juzgar. Sí, nada más déjame totalmente de acuerdo contigo, pero tampoco podemos olvidar el número de muertes, el exceso de mortalidad, la falta de vacunas. Voy otra vez, hablo de mortalidad y hablo de otras cosas más. Y hay cosas que no vemos. Hay seis personas, ocho personas en una casa, 24 horas juntas. ¿Qué nos trajo y qué nos hizo crecer? Nos hizo crecer la violencia intrafamiliar, los problemas de salud mental. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Y había gente que si no trabajaba, no comía. El presidente dijo una y otra vez, dijo, a ver, atentos, ¿cuál es el mal mayor? Esta es palabra mía, no es como lo expresó. Entonces, creo que se tomaron decisiones de bien mayor versus mal menor. Sin embargo, hay que ver el todo y hay que ver que se gobierna para todos y no solamente para un sector, cuando no somos capaces de ver el todo porque no tenemos la película completa. A partir del primero de octubre, Tatiana, ¿qué México ves con su primera presidenta de la República? Una mirada de 360 grados, una mirada científica puesta a la práctica. Decía Jorge Cepeda-Peterson que sería menos palabra y más excel. Por otro lado, vamos a tener, Claudia lo ha dicho, el tema de derechos. Vamos a fortalecer derechos. Y creo que esas serían tres cosas que vamos a empezar a ver a partir del primero de octubre. No se pierda la próxima semana conversando. Este conversando completo con Tatiana Cloutier, por supuesto, aquí en Meganoticias. Pásenla.